Décima primera estación, Jesús esclava de la nación, de los rojos, unir, y el rey de la nación. Esto es el antarco, su mención, que sale en la nación, que es el rey de la nación, que es el rey de la nación. Un labrador anciano, a lo mejor es oír, le dijo a sus hijos. Llega la hora de la muerte, buscad la niña que encontraréis cuando he guardado en toda una vida de trabajo. Los hijos, creyendo que estarían cogiendo un tesoro de la Virgen, comenzaron a acabar en todas direcciones, derramando mucho sudor de su frente. Nada es contrario, sin embargo, por trabajar tanto, aquel año no tuvieron ni sitio para recoger las uvas en el pará. Desde la cruz, Jesús nos enseña el valor de toda una vida, amor, sacrificio y entrega. La recompensa será muy grande. Y viven por él. ¿Cuál el rey de la nación? ¿Cuál el rey de la nación? ¿Cuál el rey de la nación? ¿Cuál el rey de la nación?